Gira de trabajo por Chilecito Una intensa gira de trabajo por Chilecito llevó a cabo el gobernador Sergio Casas y la intendenta Silvia Gaitán. La jornada inició con la visita de la obra de tapado de 1.500 metros de canales de riego en el barrio Alto de Chilecito. Observaron la perforación que fortalecerá el abastecimiento del servicio de agua en el barrio Dorados del Sur y recorrieron la obra de pavimentación con empedrado de la calle Celina Mercado. Yo creo que este es un lugar de encuentro, es un lugar de lo común. Cerca del mediodía las autoridades participaron del lanzamiento del programa deportivo y social Chilecito juega, homenaje al profesor Diego Fabián Sarmiento en el parque Arturo Marazo, e inauguraron los trabajos de refacción y puesta en funcionamiento del Sur del barrio Nueva Italia. Acá es donde tenemos que impartir, en los jóvenes, en el deporte, en la cuestión social, y hacer más hermanas y hermanos que los que son. Para luego, en la estación 2 del cable carril, el gobernador Casas y la intendenta Silvia Gaitán recorrieron la obra de puesta en valor de la estación y luego visitaron las colonias de Valligasta, donde se entregaron lotes con servicio. La parte de la infraestructura de este mirador es material de primerísimo nivel y que acá va a poder albergar hasta dos colectivos completos para realizar este mirador y le va a dar un total lucimiento a lo que es la estación número 2 del cable carril.